Bueno, señores, y hablando de ejercer el derecho, hay que tratar de ejercer el derecho a la comunicación apegado a los principios y a las normas, sin salirnos de ahí. Hay que ejercer la comunicación respetando la integridad de la persona. Y cuando yo hablo de integridad, no hablo de amenaza a la vida, sino la integridad moral. Yo no puedo venir aquí a acusar gente y a decir y a hablar. Hay que actuar de manera arrepentuosa. Hay que dirigirse a la gente de manera arrepentuosa. Y si usted no tiene una prueba contundente de que una gente haya hecho algo, porque usted escuchó por ahí que dijeron que Pulano hizo esto, no lo repita, porque eso puede traerle problemas. Miren el problema que tiene ahora Linares con Gómez Mazara. ¿Cuál es el problema que tiene Linares con Gómez Mazara? O el problema de Linares con Guido Gómez Mazara es el siguiente. Es que Gómez Mazara fue a los tribunales y acusó a Linares de haberlo difamado. ¿Y qué es esto, William? ¿Qué conlleva esto? Miren, cuando uno habla mal o le imputa un hecho a una persona, uno tiene que estar muy pendiente. porque esa persona no se va a quedar de brazos cruzados cuando le imputan un hecho que no ha cometido. ¿Y qué pasó? Bueno, Rafael Linares hizo un pronunciamiento en contra de Guido Gómez Mazara y esto estuvo en los tribunales. Y condenaron a Linares al pago de una indemnización de 5 millones de pesos a Guido Gómez Mazara y Linares acudió, apeló la sentencia, la Junta, digo, a la Suprema Corte de Justicia. A la Suprema Corte de Justicia por este tema. Y en la Suprema, en la Suprema, pues ya también, ya también en la Suprema le han dictado. Una sentencia. Le han dictado una sentencia en la que ratifican, mediante la cual ratifican la decisión de primera instancia que condenó a Rafael Linares por haber difamado a Guido Gómez Mazara. Entonces, con esta decisión, ya no hay tutía. Lo único que tiene que hacer Linares es buscar esos 5 millones para entregárselo. Aguido Gómez Mazara. Eso es lo que tiene que hacer, porque no hay tutía en eso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué pasó? Bueno, bajo el criterio jurisprudencial de que ninguna prueba recogida con inobservancia de la ley puede ser apreciada para fundamentar una decisión judicial, ni utilizada como presupuesto de ella, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación incoado por Rafael Miguel Linares Guerrero, contra la sentencia originada por una demanda que por difamación e injuria interpuso Guido Gómez Mazara en su contra. Mediante la sentencia recurrida en casación marcada con el número 501-2023, dictada por la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 24 de mayo del 2023, Linares Guerrero fue condenado civilmente a pagarle a Guido Gómez Mazara la suma de 5 millones de pesos dominicanos como justa indemnización por los daños y perjuicios sufridos por éste. Entre los alegatos para recurrir a la sentencia, Linares Guerrero planteó la inconstitucionalidad de los artículos 21 y 22 de la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, alegando que dichos textos legales no describen la conducta típica ni incluyen verbos rectores ni tampoco consta que exista un reenvío del texto a otro. Los jueces de la alta corte rechazaron el recurso a Linares Guerrero y lo condenaron al pago de las costas en distracción de las civiles en provecho de los licenciados José Fis y Winky Wilkinson Medina, abogados actuantes en este caso. Linares tiene que responder a Guido Gómez Mazara por este caso que se le está imputando y que ya está ratificada la sentencia por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. Está difícil la situación para Linares con este caso que lo enfrenta a Guido Gómez Mazara. ¿Cómo? ¿Que el próximo es quién? ¿Que el próximo que van a condenar sería a Ángel Martínez? Pero yo creo que Ángel Martínez no ha ido por allá a la República Dominicana. ¿A que si llega ya de una vez está bajo el proceso judicial? Esperemos. Esperemos. A ver, ojalá que le busquen una vuelta a todo eso. Que se dejen esos pleitos. Con gente con un pleito para allí y para acá. Y que los comunicadores tengan cuidado.